La flor de la canela La flor de la canela Su cadáver será llevado a Lima, Perú Para que reciba el homenaje de sus compatriotas Chabuca Granda vino varias veces Nos hizo el favor varias veces de venir al programa Una de ellas, la más reciente El miércoles 24 de junio de 1981 Entonces platicamos con ella Ahora les ofrecemos esta entrevista Con Chabuca Granda Estamos escuchando la flor de la canela Buenos días Chabuca, ¿cómo está usted? Bien Como siempre, preciosa Muchas gracias por venir Deben ser los nietos Y los años Y sesenta años Maravilla De sesenta Seis y sesenta De seiscientas canciones No A mí me cuestan Tanto trabajo Que creo que Entre treinta y un años Debo tener Una ciento veinte Ciento treinta Voy a hablar con este micrófono Para que no tenga la molestia de aquí Pero muchas gracias También está Soy como un San Bernardo No se olvide ¿Por qué? Tengo los decibeles De un San Bernardo Marcos Morel también con nosotros Buenos días Concertista Guitarista De ese Joven Chabuca, ¿de veras da trabajo hacer una canción? ¿Cómo la suya? Mucho, mucho ¿Por qué? ¿Cómo le hace? ¿Cómo empieza? Primero, no hay canción Si es que no hay sujeto ¿Verdad? Usted no dice voy a hacer una canción Una canción es como una carta Si no tienes nada que decir No hay canción Luego Hay que cuidar mucho el adjetivo calificativo Por lo general El autor siempre quiere calificar O meterse dentro de eso O reprochar Y yo tuve la suerte Que todo eso me parecía tan difícil para mí Inclusive el amor se lo dejé a los poetas Yo soy letrista Y apenas hice juglaría Nada más Leí por ahí que usted no había hecho canción Folclore No alcancé a hacer folclore No alcancé El folclore es una cosa muy seria Probablemente si yo no fuera muy ponderada Y muy severa conmigo Pensaría que he hecho folclore Pero creo no haber alcanzado a hacer folclore Pero no creo que usted tenga calidad para opinar acerca de sí mismo No tengo calidad De sí mismo No, no, no Soy muy severa Aquellos que cantamos la flor de la canela Ah, no es folclore Es canción popular Es vals Es vals peruano Tres por cuatro Chiquitito A la manera nuestra Por eso pienso que Quien sabe Y es normal Que se ajuste a las reglas del folclore Si pasan 50 años Y el pueblo la acepta como tal Será folclore Entonces vamos a esperar Vamos a esperar Tiene Chabuco una canción Que se llama Una larga noche ¿Es reciente esta? Sí Es bastante reciente No es de las últimas que hago Pero Me interesa muchísimo Porque Es el único personaje Que no puedo confesar cuál es Dentro de mi jugularía Porque Esta larga noche Está hecha dentro de unos ritmos Hondos Profundos Señores Negros De las costas centrales de Perú En las que atrevidamente incursionó Y mi personaje No lo puedo confesar Porque es una señora alcohólica Por eso se llama Una larga noche ¿La podríamos escuchar Chabuco? Pero con mucho gusto Y sobre todo Lo admirable es la guitarra de Escuchemos a los dos Pero sí con el otro micrófono ¿Sí? Ah, pues sí Para cantar Para los decibeles Del San Bernardo Con swing Pero San Bernardo La larga noche Una larga noche Gracias Bien, eso Una larga noche Me envuelve Y me encierra Y me sobrecoge Y me pierde Zamacueca, zamacueca Me pierde una larga noche Eso es ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada Y tan sola y tan desalmada Si es solo Es solo una larga noche Zamacueca, zamacueca Es solo una larga noche Mi señora La noche debiera ser Larga aurora Perfumada Diáfana y azulada Una sabana abordada De rumores Y de amores O estrella de la mañana Invasora desvelada De mi ventana cerrada Zamacueca 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 De mi ventana cerrada Es solo miedo Mi noche Miedo lento Lento y largo Siempre lento Siempre lento Dentro de una larga noche Zamacueca, zamacueca Dentro de una larga noche Mi noche nunca es aurora Que llega por la mañana Es solo una larga cornisa Que da la vuelta a la nada Zamacueca, zamacueca Que da la vuelta a la nada En mi ventana cerrada Zamacueca, zamacueca Dentro de una larga noche Dentro de una larga noche Bien, mamita Bien ¿Cómo? ¿Dónde decía Chabuca a quién le había dejado la poesía? ¿La trae usted en esta canción? Perdón Pero soy letrista, Luz Soy poeta letrista Pero no soy poeta Esta es poesía pura Es bellísima El poeta te sorprende El letrista fluye ¿Qué necesidad hay de ser humilde, Chabuca? Por lo menos hubiera sido una mujer espantosa Si hubiera yo creído que era distinto a lo que soy Habría sido infumable ¿Cómo se define usted? ¿Se define? ¿Apensa en usted? Soy una mujer muy elemental, gracias a Dios Simple, casi simplona Natural Y definitivamente Soy popular Pero no importante Los importantes son mis personajes Y luego quiero decirte, Guillermo Te hablo de tú porque soy mayor que tú Sí, además yo no puedo hablar Tú no puedes Pero yo a los niños les hablo A los jóvenes les hablo de tú Creo definitivamente que el éxito Primero me recluyó mucho Me recluí mucho Y luego adquirí, gracias a Dios Una enorme humildad Porque si con una canción popular O algunas canciones Eres capaz de entrar al corazón de tu pueblo Y al corazón de otros pueblos Pues adquiere humildad O estás perdido La flor de la canela fue esa canción A ella dependo Inclusive que esté aquí Invitada Todavía el público La recuerda Tiene 31 años Está en vigor Hace unos días Yo ya Nati Mistral aquí La fin estampa Deliciosa Y así Tengo mucho Mucho favor De los pueblos A quienes Tanto debo Entonces Si no soy humilde Mejor me entierramo Esa flor Tendría que 20, 30 años Cuando la tomó Chabuca Y 31 que lleva ya Cuando la tomamos nosotros Y vaya que ha pasado por manos Tendrá 60, 70, 80 años Y sigue caminando por ahí Por la Alameda La señora A quien se la hice Cumple este julio 90 lúcidos, ágiles Y jóvenes Años 90 años Va a cumplir realmente Si, parece que se le va a dar Una fiesta universal No es cierto que sea La perrichola, ¿verdad? No No es verdad No, no Yo no tengo nada En contra de la pobre perrichola Y que quiere decir Chola chiquita No es cierto Que le hubieran dicho Carrasol No, no es cierto En catalán Pirri es chiquito Es miñón Y es una mujer que fue Muy valiosa probablemente Pero no fue a ella Fue a doña Victoria Angulo Por quien Lima Tendría que alfombrarse Para que ella la paseara de nuevo Si así lo desean ¿Por qué? Porque Lima ha cambiado tanto De los años elegantes De su juventud Y de su adolescencia Que ella no merece Recibirle el paseo De esta finísima señora limeña De raza negra Que ella no merece Que ella no merece De su adolescencia De su adolescencia De su adolescencia De su adolescencia Gracias.